Y establecemos un contacto con nuestra compañera Graya Cacela, que nos dará detalles de la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela. Adelante, Graya, te escuchamos. Sí, muchísimas gracias por el contacto informativo, amigos de Venezolana de Televisión. Lo establecemos desde el Teatro Principal, ubicado en la ciudad de Caracas. Hay información de interés que se genera. Vamos a escuchar de inmediato al jefe de la Comisión Nacional Electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón. Buenas tardes. Buenas tardes a todas. Buenas tardes a toda Venezuela. Reciban un saludo de toda la dirección nacional de nuestro partido, del Partido Socialista Unido de Venezuela, de nuestro presidente, presidente Nicolás Maduro, de todos los miembros, mujeres y hombres, de la Comisión Electoral, que ha estado al frente del proceso interno para la selección de los candidatos y las candidatas a los organismos que van a ser puestos en elección el día 21 de noviembre. Ustedes saben que ya hemos ido avanzando, ya hemos hecho todas las coordinaciones con el Consejo Nacional Electoral y sobre particular tenemos algunos anuncios de interés para todos y para todas. Primero es que a partir del día 15, jueves 15, ¿verdad?, arrancamos la campaña electoral formalmente de esta contienda interna hasta el día 5 de agosto. Es una campaña electoral, ya el reglamento fue publicado en la página de nuestro partido. Pedimos encarecidamente, exigimos de manera muy firme que quienes aspiren a cargos de elección popular a cualquier nivel, su campaña sea una campaña chavista. Una campaña chavista implica que no debe haber ofensas al compañero, no debe haber ataques al compañero, no debe haber señalamientos que tengan carácter electoral de ningún tipo. Usted va y hace su campaña y hace su propuesta, no tiene por qué señalar al otro compañero de una cosa o de otra, porque todos estamos en el mismo barco, en la misma embarcación. Y si alguien es señalado, debe tener la altura como para no responderle, no responderle y que sean los mismos militantes de base los que se encarguen, pues, en conciencia de ver quién ataca, quién está ofendiendo a otro compañero. Porque estas elecciones internas normalmente ocurren así, pero ocurren en el campo opositor, no debe ocurrir en los partidos de la revolución bolivariana, en los compañeros y compañeras que militan en el PSUV, en el partido de Chávez, o que militan en cualquier otra organización. Nosotros igualmente, donde hemos detectado algún tipo de novedad, hemos llamado a las personas que aparecen señaladas, los hemos llamado a la Comisión de Disciplina, hemos conversado con ellos, les hemos advertido que no debe repetirse ningún hecho de esta naturaleza, porque esto es una campaña de altura. Aquí, repito, nosotros tenemos que salir más unidos de cómo entramos. Tenemos que salir preparados para una gran victoria, la victoria del 21 de noviembre. Y eso se logra principalmente con unidad, mucha unidad, mucha unidad. Recuerden, recuerden que estas elecciones, nosotros hemos solicitado el apoyo del CNE, y en particular, tengo que informar lo siguiente, es técnicamente, no imposible, pero muy complicado, que lo dije al principio, hace una semana aproximadamente, que se hicieran las elecciones de los diputados listas y los concejales listas, que eso iba a quedar en manos de la Dirección Nacional. Bueno, con el tiempo que tenemos en contra, también se han presentado problemas en el tema de concejales nominales y concejales y legisladores nominales. el CNE tendría que aplicar hasta tres pantallas, muy complicado para la votación, nos ha pedido a nosotros, además, ustedes saben que han cambiado algunas circuncripciones, entonces, de repente, votamos en un sitio por una persona con el parámetro anterior, fueron cambiadas, y pareciera que esa votación quedó en el aire, porque ahora es otro circuito. Entonces, nosotros hemos tomado la decisión, pues, que solo vamos a las elecciones del día 8 de agosto, solo vamos a ir en las elecciones primarias para gobernadores y alcaldes, gobernadores y alcaldes, o gobernadoras y alcaldesas. El resto de los cargos, ya tenemos una medición que es mejor que cualquier encuesta que se pueda hacer, en el sentido que ahí está la voluntad de las bases, nosotros tenemos el reporte de cada una de las listas, tenemos el reporte de cada una de los viejos circuitos electorales, pero técnicamente se nos complicaría, y no tenemos por qué poner en riesgo la elección de los candidatos a gobernadores y alcaldes. Vamos a salir a seguir adelante con los gobernadores y alcaldes, y el resto, la dirección nacional tomará las decisiones junto con el presidente del partido como fue habilitado originalmente. Con respecto, debemos recordar, debemos recordar que en estas elecciones del 8 de agosto el REC será abierto, fíjense que una de las cosas que tuvo que hacer el CNE es nuclear los centros de votación, de casi 15 mil centros de votación, vamos a estar alrededor de 5 mil nada más, y hemos tenido que unir, y eso es un problema adicional, hay centros de votación que van a tener alrededor de 8 mil personas, complicado, porque el número de máquinas es suficiente, y a pesar que el CNE ha hecho un esfuerzo extraordinario, ya el CNE tiene toda la información de todas las opciones de elección, pero técnicamente es muy complicado. Entonces, se va a hacer el día 8 de agosto, se va a hacer para gobernadores y alcaldes, con todo el REC, los centros están nucleados, no hay testigos, los testigos los pone el mismo Partido Socialista Unido de Venezuela, que tenemos nuestros propios mecanismos de testigos electorales, tenemos una escuela de testigos electorales, y eso nos servirá también para calentar el brazo para el día 21 de noviembre. Los miembros en mesa serán también proporcionados por el Partido Socialista Unido de Venezuela, en proceso interno donde estamos recibiendo la colaboración y el apoyo del Consejo Nacional Electoral. Recuerden además que los candidatos y las candidatas deben firmar el acta compromiso, los vicepresidentes del partido de todas las regiones son los responsables de tener aquí antes del día 25 de agosto, perdón, el 25 de julio, perdón, antes del 25 de julio debo tener en mis manos todos los candidatos y candidatas firmada el acta de compromiso, el acta de compromiso donde los candidatos y las candidatas se comprometen principalmente a no traicionar la revolución bolivariana, que pierdan la elección primaria y venga algún otro organismo político a prometerle, a ofrecerle una candidatura y terminen siendo candidatos de otros partidos. Esto y además por supuesto a mantener dentro de toda su campaña y su ejecución de gobierno en caso de ser electos el 21 de noviembre como esperamos que van a ser electos el 21 de noviembre de acuerdo a los lineamientos establecidos en el plan de la patria, en la constitución bolivariana y en el proyecto de nuestro comandante Hugo Chávez. Es un acta de compromiso de lealtad revolucionaria porque nos hemos encontrado con muchísimos casos a lo largo de todos estos 20 años. Además debo recordar que en la campaña ya está el reglamento puesto en la en la página del partido pero ahí queda estable que no se permitiera ningún tipo de propaganda pagada ni por donaciones no hay propaganda que sea pagada en redes sociales ahí están los mecanismos el principal mecanismo que debe tener un chavista una chavista para hacer una campaña es ir a la calle a encontrarse con el pueblo de Chávez que el pueblo nos diga lo que nos tenga que decir y nosotros desde nuestra posición decirle sigue mira cuando tú votes por mí yo haré tal o cual cosa. Debo además recordarles que la dirección nacional del partido no tiene ningún candidato no tiene ningún candidato debemos recordarle que esta comisión electoral a quien le doy las gracias todos los días por el trabajo que hemos venido haciendo no tiene ningún candidato el presidente del partido compañero Nicolás Maduro lo ha expresado muy claro no tiene ningún candidato ni candidata los candidatos nuestros este que está aquí no tiene candidato ni candidata nadie puede ir a un sitio a un estado a hablar mira yo vengo aquí de parte los ministros no tienen que meterse en esta en esta campaña electoral tienen nada que hacer esto es un tema del partido apoyando algún candidato los funcionarios del estado no deben hacer ningún tipo de proselitismo de esta naturaleza esto es una campaña del partido socialista unido de venezuela donde los hombres y las mujeres que ponen su nombre allí o que están puestos sus nombres allí asumen primero su condición de chavistas de revolucionarios de socialistas donde la ética es fundamental para seguir adelante de manera que si algo debe marcar esta campaña que ustedes saben desde ya tiene el nombre de nuestro querido hermano Aristóbulo Isturis Almeida como comando de campaña Aristóbulo Aristóbulo Isturis Almeida que se basa en tres valores fundamentales de nuestro querido hermano Aristóbulo el amor la alegría y la lealtad ese es Aristóbulo la alegría siempre así debemos ser los chavistas el amor a nuestros compañeros nuestros hermanos a la patria a la revolución a Bolívar a Chávez y la lealtad y la lealtad a este hermoso proceso al hermano presidente Nicolás Maduro la lealtad a la revolución bolivariana la lealtad al comandante Chávez y la lealtad a nuestro pueblo creo que con estos anuncios aclaramos el panorama arranca la campaña el día 15 de agosto preparémonos a una campaña de altura perdón 15 de julio hasta el 5 de agosto 15 de julio hasta el 5 de agosto y que al final de esta jornada el pueblo venezolano pueda expresarse manifestar su voluntad y resulten electos los que el pueblo considere que sean sus mejores opciones el que gane extienda sus manos y su corazón al que no obtenga la victoria el que no obtenga la victoria desinteresadamente con humildad súmese a la campaña del ganador y vayamos todos juntos a una gran victoria el 21 de noviembre si hay alguna pregunta por favor buenas tardes iniciamos la ronda de preguntas y la primera la realiza Garaya Cacela por Venezolana de Televisión muy buenas tardes a la Comisión Nacional Electoral mi pregunta es la siguiente ¿cómo ve usted en estos momentos a la oposición venezolana entendiendo que ustedes han pedido madurez política en los comicios electorales ¿cuál es el panorama en torno a cómo se ha venido organizando o los candidatos de la oposición venezolana? mi segunda pregunta tiene que ver con directamente de cuándo deben retirarse de sus cargos aquellos candidatos que han salido postulados en esta consulta interna cuándo lo deben abandonar en torno al tema político es importante consultarle al Partido Socialista Unido de Venezuela sobre los acontecimientos de la cota 905 la incursión de los paramilitares hay planes de magnicidio desestabilización ha reiterado el presidente constitucional Nicolás Maduro a estar alerta su mensaje al país y finalmente la solidaridad de la tolda roja con la hermana nación de Cuba gracias 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 quiero comenzar por esa última parte debía haber empezado mi intervención por ahí en verdad nosotros hemos sostenido siempre y lo hemos informado a nuestro pueblo hemos alertado a nuestro pueblo de las pretensiones del imperialismo norteamericano el imperialismo norteamericano no descansa el imperialismo norteamericano trabaja incansablemente tiene recursos tiene lacayos para no decir aliados que les hacen el trabajo recuerden que hace poco vino para acá para esta zona de América vino el señor jefe de la CIA ellos no vienen de hacer turismo el jefe de la CIA no hace turismo cuando él se mueve a un lugar tiene que ver con objetivos muy claros y va a asegurarse que se cumplan esos objetivos va a asegurarse que se ejecuten las órdenes que ellos dan vino para acá y fíjense lo que ocurrió en Haití fíjense lo que ocurrió en Haití asesinaron al presidente de Haití un grupo de comandos la mayoría de nacionalidad colombiana un grupo con algunos de nacionalidad estadounidense otros de otros países un sicariato quien lo ordena quien lo ordena quien da la orden que se cometa ese asesinato por supuesto siempre uno tiene que sospechar de quien debe sospechar y más sospecha cuando nadie está acusando le dice yo no fui como así salió los organismos del imperialismo a decir que ellos no fueron pero da mucha suspicacia aún que los encargados de investigar el hecho sean Colombia y Estados Unidos Colombia se está convirtiendo poco a poco en el Israel de esta parte poco a poco ha llevado Estados Unidos al imperialismo al pueblo colombiano a convertirse en el Israel de estos lados desde hace días sobre Venezuela había teníamos información de amenaza que llevó inclusive al presidente de la república a no estar presente en los actos del 24 de julio y los actos del 5 de del 24 de junio y del 5 de julio el bicentenario la batalla hubo críticas de gente que esperaba que estuviera presidente allí sin conocer la información que nosotros estábamos manejando esto que ocurre en la cota 905 no es un hecho aislado lo vienen preparando ellos desde hace tiempo y lo vienen preparando con actores políticos venezolanos actores de la oposición venezolana que no les importa absolutamente fíjense que cuando estaba eso en plena ejecución este señor porque ellos son así de pantalleros de hechones este señor Freddy Guevara sacó un twitter donde donde mencionaba que tenía que ver el acuerdo de salvación nacional con los hechos de apure con los hechos de la cota 905 con los hechos de violencia y al final él concluía para que cese la violencia tiene que haber un acuerdo era una confesión de este señor después trató de excusarse porque es que le llamaron la atención y quedó en evidencia hoy está detenido los organismos de seguridad del estado la fiscalía ha emitido una orden de aprehensión que incluye traición a la patria ataques al orden constitucional concierto para delinquir terrorismo por supuesto vendrá a la derecha a pegar sus gritos ¿no? a decir ya Almagro salió salieron seguramente revive el grupo de Lima seguramente y Banco salió por allá porque ellos esperan que se actúe impunemente en Venezuela y las autoridades no puedan tener respuesta lo ha dicho nuestro no va a haber ningún tipo de condescendencia no va a haber ningún tipo de debilidad y la justicia está actuando es la justicia de un estado que está actuando y cuando tú sumas a eso los hechos de Cuba caramba un hecho mediático absolutamente mediático un hecho que lo que salía en las redes no tiene nada que ver con la realidad gente que sacaba estaban celebrando la Eurocopa y sacaban esa foto como que fueran de estaba corriendo en Cuba o en Argentina estaban celebrando la Copa América tomaban la foto de lejos y sin vergüenza de ningún tipo pues las ponían miren Cuba cómo está y resulta que no el presidente el mismo presidente se fue a las calles en Cuba no entienden que son 60 años de bloqueo como para que ahora vayan a pensar que 5 Twitter o 5 como le dicen influencers vayan a acabar con la revolución cubana desde aquí nuestra solidaridad nuestro apoyo nuestro cariño nuestro respeto al pueblo cubano y a su gobierno nuestro absoluto respeto y admiración al pueblo cubano y a su gobierno por la inmensa lucha que están dando desde aquí los acompañamos ellos saben que cuentan con nosotros y nosotros contamos con ellos eso no hay ninguna duda es el imperialismo que están actuando vienen 11 semanas de genocidio de genocidio de masacres en Colombia y nadie dice nada 11 semanas en Chile todos los días masacran al pueblo mapuche y nadie dice nada en el mundo Brasil es gobernado por un orate por un desquiciado y nadie dice nada atacan a Venezuela atacan a Cuba y si todos ellos estaban complotados con la delincuencia que en Venezuela después montan sus shows unos shows que uno dice Dios mio esta gente saca tanta imaginación para decir tantas cosas cuando el estado tenga que actuar actúa actúa está demostrado mientras tanto que ellos sigan cometiendo sus errores con respecto a retirarse de los cargos yo creo que ya casi todos están eso ha sido voluntario los gobernadores no pueden hacerlo en ejercicio y no pueden hacerlo tampoco los alcaldes en ejercicio pero recuerda que el 70% de los alcaldes o alcaldesas no van a la reelección solo el 30% va a un proceso interno y de los concejales y yo debo decirles con mucha alegría digo desde el punto de vista del surgimiento de nuevos liderazgos del 80% casi el 85% de los candidatos y candidatas a concejales y a legisladores es gente que jamás había sido legisladores o concejales es una renovación auténtica de las bases de nuestro partido en la oposición uno no haya que decir porque tú ellos internamente recuerden en la campaña nadie debe votar en el diciembre por los diputados que ese CNE no sirve que ese reggae está apoyado que cantidad de cosas dijeron ellos y ahora todos quieren ser candidatos a gobernadores pero yo insisto en esto insistimos en esto que ellos no se gobiernan ellos dependen de una llamada de Estados Unidos depende lo que digan desde Estados Unidos ellos participarán o no participarán depende lo que digan en Estados Unidos con ellos o sin ellos aquí va a haber elecciones a la asamblea nacional con ellos o sin ellos aquí van a haber nuevos alcaldes y nuevos gobernadores o van a ser reelectos hay un sector importante de la derecha venezolana que ya decidió deslastrarse de las órdenes que les da el imperialismo norteamericano y están participando y van a seguir participando es la dinámica política de la derecha sin liderazgo nosotros venimos insistiendo desde hace mucho tiempo nunca antes en toda la historia política de Venezuela una oposición estaba tan debilitada frente a un gobierno y eso tiene mucho que ver con quien la dirige quien está al frente de la oposición venezolana de esa oposición mayamera es nada más y nada menos que la ineptitud comprobada en cada uno de sus actos no le puede pedir no le pueden pedir a alguien que es un amateur que vaya a batear en grandes ligas que vaya a jugar en grandes ligas no le pueden pedir a un futbolista que estaba empezando que vaya a jugar contra Messi o contra Ronaldo pues para que no digan nada no pueden no hay nivel de quienes dirigen encerrados en un salón de fiesta y ahí arman su fiesta y de ahí no pasan una declaración que nadie entiende que nadie solo para ellos y robándose la plata a los venezolanos es muy grave la situación de la oposición venezolana para el chavismo bien bien ¿por qué? porque nosotros vamos debemos ir unidos ellos verán como hacen los resultados el 21 de noviembre dirán pues hacia donde va el destino del país no tengo ninguna duda que el destino del país va rumbo a continuar el camino trazado por el comandante Chávez con la revolución bolivariana gracias la segunda pregunta la realiza Daniel Vázquez por YBKMundial buenas tardes a la comisión electoral del partido socialista unidad de Venezuela quisiera tengo un par de preguntitas la primera tiene que ver con el tema de la campaña electoral usted mencionaba que no existirá una campaña paga por redes sociales sin embargo esta se puede definir como una campaña de acción con tratamiento por redes sociales pero con micros pequeños algo participativo con la organización del poder popular también con la organización de la UBCH esa será la primera pregunta la segunda tiene que ver con el tema de las expectativas esta comisión ¿cuál sería la expectativa que maneja a propósito de estas elecciones primarias un partido que casi conlleva a 8 millones de militantes en la actual la política se espera alcanzar esa masiva participación en esta segunda etapa del proceso previo al 21 de noviembre esas serían las dos preguntas gracias Daniel mira el tema de la campaña debe ser muy creativa muy creativa para ser creativo no hay que pagar nada no, no, no eso no debe ser no debemos contratar a nadie en las redes sociales hay cualquier cantidad de opciones desde TikTok Instagram que se yo Twitter cualquier cantidad de opciones lo que no debemos ver es propaganda una valla no, esta me la regaló este no, que es eso el que regala siempre en política el que regala siempre cobra siempre cobra en política no ah, que usted llegó y se paró en una esquina y pintó una pared usted mismo o la gente que lo apoya y vota por X es otra cosa que usted hizo una reunión en en una comunidad en una calle eso es otra cosa siempre de altura sin atacar al compañero sin señalar a nadie solo por el interés de un cargo no, no debe hacerse ¿por qué? porque cuando alguien señala a otra persona en condiciones normales va a venir la respuesta y bajo esa figura bueno nos vamos a terminar insultando todos pues la dirección de esta de esta comisión electoral y el partido estará muy pendiente por eso repito hemos llamado algunos compañeros acá a Caracas hemos conversado con ellos sobre la necesidad este este proceso nosotros lo hemos dicho las denuncias que hay fíjense que no son de las bases no son contra las bases las denuncias que hay es de aquellos que se consideran supuestos líderes y empujan a situaciones incómodas y empujan a situaciones incómodas tendremos mucho cuidado con el tema de la campaña una campaña muy chavista muy de alegría de amor y de lealtad con respecto a las expectativas bueno tú sabes que como en la política como en la guerra tú no puedes mostrar todas tus armas todo lo que tú tienes no debes no debes hacerlo siempre hay que guardar algo por ejemplo esta elección tiene una característica que hemos abierto la participación de cualquier ciudadano sea o no sea del chavismo el día 8 de agosto ¿qué nos garantiza eso? una mayor participación pero tampoco podemos que vayan a votar 8 millones de personas porque si no la oposición no va a participar le va a dar miedito pues así que tener cuidado con eso no ni dijera una persona amiga ni tan lejos que no alumbre ni tan cerca que queme al santo la gente sabe nuestra gente sabe nuestro pueblo sabe y se se afinca y y forma parte de esta propuesta al nivel que la situación lo requiere y lo hemos visto en las calles que es la la situación extrema cuando el pueblo necesita la revolución necesita que el pueblo esté en la calle el pueblo va a la calle fíjate lo que pasa en Cuba inmediatamente el presidente dijo vamos a la calle los revolucionarios y que cosas no hay fíjate no hay no le sacaron los ojos a ninguna persona salió la no sé quién salió allá el imperialismo salió con cuatro o cinco grupitos no hubo heridos en la cara no le sacaron los ojos no hubo muertos vayan para Colombia o Chile pues para que vean como los tratan no sé esperemos esperemos al ocho de agosto para el tema de las expectativas yo las expectativas aquí depende hasta del mismo día mente que nosotros saquemos cuentas aquí el día ocho de agosto que hay un palo de agua en todo el territorio nacional baja entonces no me voy a poner expectativa porque ya este proceso en sí es un éxito ya es exitoso que este partido se haya atrevido a llegar hasta donde ha llegado la propuesta de los nombres de candidatos y candidatas y que hagamos una elección primaria ya esto es exitoso altamente exitoso como para nosotros ponernos no que tienen que participar cinco millones de personas y si participaron cuatro millones y medio fue un fracaso depende del día pues de la expectativa del día gracias Daniel la tercera y última pregunta la realiza Angie Álvarez por ANTV buenas tardes comisión electoral serían dos preguntas la primera como se ha planteado al partido la logística para la distribución y organización del material electoral y la última pregunta sería para el 8 de agosto como será la distribución de los centros de votación se trabajará con la misma cantidad de las elecciones o se agrupan algunos centros o se agruparán algunos centros si los centros como ya les dije van a ser nucleados casi 15 mil que hay a nivel nacional en condiciones normales vamos a ir a 5 mil lo que lleva que en algunos sitios haber dos o tres centros probablemente habrá sitios donde no requieren que vaya alguien adicional otro centro digo porque ahí votan 5 mil 6 mil personas creo que hay una escuela aquí en Petare la Arocha si mal no recuerdo como 8 mil personas ahí sumarle más gente ya es un problema pero no será el mismo número estará nucleada eso depende de la logística del CNE para la distribución igual la logística del día 8 la gran el gran peso corre sobre el CNE a quien le hemos pedido toda la colaboración eso le permite al CNE que cosa practicar practicar para el evento es casi que una como es que lo que hacen ellos es un simulacro electoral que hace el CNE antes de las elecciones esto hace un simulacro en vivo un falso en vivo que dicen los compañeros comunicadores falso en vivo pues estaremos en una en una elección pero una elección de verdad y a ellos a ellos les servirá claro que les servirá recuerden que estas máquinas que tenemos ahora son unas super máquinas y cuando tomamos la decisión que que solo vamos a ir a las elecciones de alcaldes y gobernadores tiene que ver mucho con no no empastelar desde el punto de vista tecnológico esta elección no no hacerla muy clara y el resto lo asumimos nosotros del Partido Socialista Unido de Venezuela bueno quiero agradecerles la presencia de todos y de todas aquí estará la Comisión Nacional Electoral poco a poco informando dando detalles para que nuestro pueblo y nuestra militancia tenga clara cual es la ruta que hemos venido siguiendo muchísimas gracias buenas tardes a todas y a todos un abrazo tenían ustedes allí las declaraciones del jefe de la Comisión Nacional Electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela en torno a lo que será esta elección primaria abierta fijada para el próximo 8 de agosto se tiene previsto que la campaña electoral inicie este jueves 15 de julio hasta el próximo 5 de agosto lo que ha precisado que se tiene previsto que las elecciones primarias sean electos únicamente los gobernadores y alcaldes así como también han sido nucleados los centros electorales por lo que estarán habilitados 5 mil en todo el territorio nacional con esta información desde el teatro principal de la ciudad de Caracas voy a retornar el contacto a los estudios venezolanos de televisión adelante y la ciudad de Caracas